Música Lucía Hernández de Cista Acá la siguen en la comunidad de Rancho Pérez Mi papá fue que vinieron de por allá, lo deseo yo a él Les encieron la cuna, salió de ahí porque no había trabajo, no se daba maíz antes, dice mi mamá Mis hijos se fueron porque estuvieron en la secundaria Y este, porque dice mamá, me voy a trabajar porque acá está muy pobremente, no tenía nosotros luz Y como va a ser mi tarea, mejor me voy, y le digo, para que vas a ir hijo, acá hay trabajo Trabajamos de cafetal, le digo, trabajamos de milpa, trabajamos de frijol, cosechar un poco de frijol para comer, para no comprar Gracias a Dios le digo que ya estamos un poco mejores, le digo, porque ya le conté del baño, ya tenemos baño Vino una vez mi nuera, yo tengo, tengo mis nietos, eh, vino mi nuera, no le gustó mi baño Letrina tenía yo, y dice, salía corriendo, ay, dice una abeja, ay, dice un animal Ya puedes venir, le digo, yo tengo mi nuevo baño, gracias, dice que apoyaron, dice, échale ganas, dice Yo me llamo Josefina Carrasco Pereda, tengo 35 años, tiempo de que vivo en esta comunidad, tengo unos 22 años Y cuando yo llegué en esta comunidad, pues, es muy abandonado El programa nos trajo el tanque de agua, donde nosotros guardamos el agua, verdad, para ocupar durante un año Porque aquí no hay agua potable, ni tampoco hay arroyo, río, todo eso, no Sino, aquí nosotros en esta comunidad estamos ocupando agua de lluvia Y nosotros no, no habíamos conocido que, que, que se llama el filtro, verdad Hasta que ahorita hace un año que también lo tenemos, y, y de verdad que, que sí es muy buena Cuando, cuando el programa nos trajo el filtro, y los niños tenían miedo de beber el agua Porque ellos no conocían, y ahorita los niños, pues, beben agua del filtro Al contrario, ellos quieren más agua filtrado, porque, antes, cuando ellos tomaban ese agua, como se enfermaba De, de diarrea más principal, dolor de estómago, vómito, y este, y ahorita ya no Teníamos jugón, así nada más, y tenemos adentro, verdad, de la casa, en la cocina Pues, claro que ahí tenemos que guisar, y ahí tiene que estar la familia para, cuando van a comer, cuando van a tomar café, pues Y, y al momento, pues, está la lumbre, verdad, y, y hay mucho humo regado adentro, y ahorita ya no El humo se va por la chimenea y sale hasta afuera, y ya cuando uno está adentro, pues, está limpio Música En el hueco y chen yo, Rancho Pérez, en chen Alfredo Hernández VI Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.